Ok, ya está doblado, vamos a comenzar a hacer esta última foto del equipo. Ok, preparamos un tema musical para presentar a todos y cada uno de los jugadores. Pediremos a Madrid que ruja por cada uno de ellos. Empezaremos por el equipo que está de visitante. El equipo de Valencia. Un fuerte aplauso de todo Madrid para Fuerza. Fuerte aplauso también para Nogales. Fuerte el aplauso para Juan. Y cerrando la ligación de Valencia, fuerte aplauso para Rubén. Vamos con la ligación del equipo de Granada. Pide un fuerte aplauso de Madrid para Isma. Fuerte aplauso también para Javi. Ruja de Madrid por Juan. Y cerrando esta gran final por parte de Granada. ¡Aplauso para José! Estos son los chicos que se van a dar el todo por el todo en la gran final. Open de España, categoría masculina. A dos tiempos de 10 minutos con un pequeño descanso de 5. Recuerden, si alguno de los dos equipos llegara a 21 puntos, finalizaría el partido y sería decretado como vencedor. Nuestras invitadas estrellas de la NBA, James Worthy, Rip Hamilton, invitados a ver el partido, a apoyar a los chicos, a disfrutar con la calidad del baloncesto aquí en España. Quién sabe si alguno de estos chicos nos será una futura estrella de la NBA. Todo está a punto que comience el espectáculo del baloncesto NBA en este NBA 3X de NBA. Presentándolo, cerrando con broche de oro, preparándolos para la última emoción. Bajo el aro. Te saludan los jugadores. Perfecto, todo preparado. Y a ritmo de Queen, no podemos empezar con más fuerza. Comienza la final. Cuidado ahí, bueno, está solo. Ahí va, ahí va, es cero. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va.